Esperar tanto tiempo eres bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23, una nueva edición con información importantísima. Estaremos hablando de las vacunas, de quién tiene que vacunarse, cómo tiene que registrarse, porque sí hay una página para que usted pueda inscribirse y hacer su pre-registro. Bueno, hoy ha comenzado la vacunación masiva en la ciudad de La Paz. Lo ha visto ahí al presidente del estado, don Luis Arce Catacora, ha estado asistiendo justamente, viendo esta vacunación. Y por supuesto también ha hablado, ha hablado de los buenos médicos que están ayudando en este tiempo de vacunación, pero también de aquellos que mantienen sus movilizaciones y paro. Escuchemos. Por supuesto que estamos contentos de reanudar la vacunación. Habíamos empezado en La Paz vacunando a nuestros médicos, protegiéndolos a quienes están justamente en primera línea enfrentando la pandemia. Hemos traído más vacunas al país y van a seguir llegando. Este mes de marzo nos van a llegar más o menos en unas dos semanas 100 mil vacunas más de Sinopharm. Y hasta fines de marzo va a estar llegando ya bastante trabajo para nuestros médicos, para nuestras enfermeras, porque va a llegar un millón 600 mil dosis. Entonces, estamos trabajando bien y este viene a ser el corolario para enfrentar definitivamente la pandemia, es decir, la vacunación, la vacunación generalizada. No solamente queremos vacunar a todos los médicos que están ahora, y quiero felicitar a quienes están, repito una vez más, al pie del cañón, cumpliendo el juramento hipocrático, ejerciendo esa profesión que es la que necesitamos los bolivianos ahora. Y por supuesto, repudiamos y exhortamos a los médicos que insistentemente quieren entrar en movilizaciones absolutamente políticas. Porque los argumentos que han plantado son absolutamente superados ya en la práctica, en los hechos. Y lo único que estamos viendo es que quizás no están a la altura del desafío de esos médicos de lo que hoy significa enfrentar la pandemia. El pueblo necesita médicos comprometidos con su pueblo, no médicos comprometidos con su bolsillo y sus intereses personales. A ver, el presidente ha sido bastante duro hoy, cuando se ha referido justamente a los médicos de esta agrupación del Consejo Nacional de Salud, que ha decidido 15 más extender su paro. Mañana hay movilizaciones, este martes a las 11, y es una movilización a nivel nacional. Y por si acaso usted quiera saber si se va a poder vacunar o no, hay un preregistro del CEDES, y esto es a nivel nacional. Esta es la plataforma, usted la está viendo ya, médico.com.bo, para que usted pueda inscribirse. En La Paz, concretamente, va a ser para La Paz el registro del CEDES. Entonces, directamente le van a mandar a un número de WhatsApp, usted lo está viendo, ahí puede decir, soy tal persona, estoy mandando el mensaje de tal lugar, porque también van a registrar su teléfono de inmediato por la ubicación para saber a qué lugar, a qué institución tendría usted que ir a vacunarse y cuándo. Y ya usted ahí coloca si tiene alguna enfermedad de base o no, tiene algún problema de alergias o no, en fin, de todas formas, le vamos a dar más detalle con relación a las vacunas. Con el doctor Álvaro Terrazas, viceministro de gestión del sistema sanitario, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche. Mire, muy buenas noches, gracias por la invitación y el espacio y saludos a todos los amigos de Hora 23. Muchísimas gracias. A ver, ha iniciado ya la vacunación masiva, sin embargo, estamos yendo poco a poco, porque todavía no tenemos toda la cantidad de vacunas necesarias. Sabemos que ya se ha comenzado con personas que tienen enfermedades renales y también cáncer. También personas de la tercera edad, esto para que no quede duda, por favor. Bueno, dentro de los grupos priorizados se tiene también la tercera edad, las personas de tercera edad que tienen enfermedades de base, que deberían ser enfermos renales también, las personas enfermas de cáncer. Pero bueno, no nos angustiemos, todos sabemos y necesitamos y queremos, todos tenemos familiares, amigos, seres queridos que precisan la vacuna como tal. Y como lo anunció ya el presidente y también el ministro AUSA, son 1.7 millones de dosis que nos llegan ya también a los próximos días dentro de este mes para poder vacunar adicional a las 100.000 dosis que se está incorporando de la vacuna Sinopharm. Entonces, con esto llegaríamos a cubrir prácticamente el 100% de las personas que tienen enfermedades de base. Eso, esto es importante remarcar porque las Sputnik que van a llegar, ha señalado el presidente, que faltan 100.000 de las chinas y luego llegarían las vacunas rusas. Con eso se terminaría de vacunar a todos los que tienen enfermedades de base. Hay un preregistro, ¿verdad? Viceministro, ¿cómo va a funcionar este preregistro? Justamente para las personas que tienen enfermedades de base o para todo aquel que quiera vacunarse. Es para todas las personas, este es para la primera fase, para todas las personas que tienen enfermedades de base. Ah, ya. Tercera edad no es preciso. Tercera edad o personas que estén más de 60 años, basta con el documento identidad para poder vacunarse. En el momento que entremos ya con esta etapa y lo vamos a anunciar en su momento debido. Y naturalmente las personas que no están en mi grupo de riesgo y están entre 18 y 59 años, ya están en la segunda fase y ya va a ser otra etapa de la vacunación. Por el momento lo que estamos haciendo es registro para las personas que sí tienen enfermedades de base, incluidas tercera edad con enfermedades de base. Muy bien. Ahora, hay una plataforma que nos han mostrado del CEDES para la paz, médico.com.bo. ¿Esa es la única o es que hay otra plataforma para este preregistro? Bueno, por el momento se está haciendo el registro por estas instancias, pero también tenemos la plataforma de AGETIC, que haremos el lanzamiento oficial durante estos días para que pueda hacerse el registro ya masivo también que va a corresponder para acompañar la vacunación con este 1.7 millones de dosis de la Sputnik V, de la misma forma de 100.000 dosis de la Sinopharm. Esto ya es otra etapa de la vacunación. Por el momento tenemos que completar a la población del sector salud y tenemos a la par que estamos iniciando la magnitud todavía para cubrir a la totalidad de la población de riesgo. Muy bien. Entonces, para ello sí sería esta cantidad que está llegando de la Sputnik V. Sí, la Sputnik V va a cubrir, recordemos que tenemos 1.2 millones de personas con enfermedades de riesgo y 1.1 millones de personas de 60 años, mayores de 60 años. Entonces, además de que estamos esperando también de que, según lo comunicado por el mecanismo COVAX, el arribo también de los primeros lotes de vacuna durante este mes. Así que estamos igualmente a la espera de que nos lleguen esto y con eso esperamos complementar ambos grupos de riesgo. Muy bien. Ahora, doctor, la pregunta de rigor. ¿Qué enfermedades son consideradas de base? Porque conocemos enfermedades pulmonares, renales, cardiopatías, diabetes tipo 1, tipo 2, cáncer. Pero también se dice que, por ejemplo, el síndrome de Down estaría considerado una enfermedad de base. Es una enfermedad de riesgo. Es una enfermedad de riesgo. Perdón, es una patología. Si bien es congénita, sí está considerado dentro de los grupos de riesgo. No lo llamaríamos como una enfermedad como necesariamente de base. Pero, ¿estarían dentro de este grupo? Sí, así es. Ya. Ahora, quienes tienen, por ejemplo, le voy a ir nombrando otras porque ya estábamos averiguando, fibrosis quística, afecciones neurológicas. Bueno, la fibrosis quística pulmonar, que sería como tal, ¿no? Sí. Está dentro de los grupos de enfermedades que están consideradas como enfermedad de riesgo dentro también de las EPOC, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Exactamente. También el tema de las enfermedades hepáticas, sobrepeso, obesidad. Sí, el sobrepeso, la obesidad como tal, ¿no? ¿La obesidad? Sobrepeso no. Yo tengo sobrepeso, pero no estoy en el grupo de riesgo. La obesidad como tal está considerada. Sobre todo si está asociada a otras patologías de base, como la hipertensión, ¿no? Que generalmente ahí existe esa asociación. ¿El asma? Está dentro del grupo de enfermedades pulmonares que sí están cubiertos, pero dependiendo del tipo de asma, sí están cubiertos, moderadas o graves. Muy bien. Hay muchas enfermedades como esto de la anemia hereditaria que se conoce en los términos que ustedes manejan, como talasemia, por ejemplo. Ah, bueno. Esta no pudiera en este momento confirmarle, no, si lo hemos incluido, pero seguramente la incidencia de este tipo de enfermedades son mínimas. Si pudiéramos incorporarlo, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces, más o menos, ¿para cuándo va a llegar la Sputnik V para este grupo grande de personas que tienen enfermedades de base? Bueno, aún no tenemos fecha fija. Sinceramente, mire, no quisiera adelantar la fecha para no generar mayor expectativa y luego que pudiera ser cambiante, ¿no? Ya que esto es muy variable de acuerdo a la producción que tiene la planta o el laboratorio mismo. Sí. Y ellos pudieran tener algunas fechas variables, con algunos días más, unos días menos. Siempre nosotros apurando, haciendo la gestión para apurar las fechas y acortar estos tiempos. Doctor Terrazas, y en torno, perdón que le haya interrumpido, y en torno a la logística, ¿cómo se va a hacer? ¿Dónde se van a vacunar? ¿Dónde tienen que ir? Porque ya deberían estar anunciando o no. No, no, aún, o sea, claro, tenemos, ya lo hemos anunciado, hemos hecho una socialización del plan de vacunación general, el macro plan. Sí. Que eso depende. Cada departamento, cada municipio tiene su propia estrategia y por eso se llama micro planificación. Cada departamento, cada municipio tiene sus realidades, sus particularidades para hay elementos comunes. Dos estrategias de vacunación, que son los puestos fijos y las brigadas o puestos móviles. Los puestos fijos se ponen en los, cuando tenemos población cautiva, por ejemplo, trabajadores de salud están en los establecimientos de salud, en los hospitales concentrados. Tenemos población cautiva también, por ejemplo, en los asilos de nuestras personas de la tercera edad. Tenemos también los puestos fijos, que ya lo tenemos como los establecimientos de salud, los vacunatorios, que todos los conocemos, que están prácticamente en la mayoría de los establecimientos de salud de primer nivel, especialmente en los CIS, en los centros integrales de salud, que están en todo el país. Y también, y la otra estrategia es a través de las brigadas móviles, los puestos móviles, que son las brigadas móviles que hacen sus, son compuestos por tres personas, el que registra, el que vacuna y el que informa y socializa para poder hacer la vacunación respectiva y especialmente ya en una etapa un poco más avanzada de la vacunación cuando se tienen que hacer los rastrillajes. Entonces, eventualmente se acompañan con centros departamentales de vacunación, donde hay puestos grandes, donde aportan sus instalaciones a las universidades, como lo hemos hecho, por ejemplo, en Sucre, lo hemos hecho en Beni, donde las universidades están brindando sus instalaciones. Y seguramente en los otros departamentos también, la cooperación que estamos haciendo y los convenios que estamos firmando con las universidades para que colaboren en la vacunación estas instancias académicas, nuestras universidades, con nuestros estudiantes de último año de las carreras de ciencias de la salud, a colaborar y trabajar con los trabajadores del sistema de salud. Muy bien, la última consulta que le voy a hacer, viceministro. Los médicos se quejan de que ustedes no llaman hasta ahora a diálogo por este problema de la ley de emergencia sanitaria. Bueno, ellos están pidiendo la abrogación. El diálogo dentro de la abrogación y con un paro de servicios de salud en plena emergencia sanitaria, en plena pandemia, creo que no es un mecanismo adecuado para hacer salud. Cuando deberíamos estar protegiendo la salud del pueblo obligano, parecerá que se está defendiendo intereses de la medicina privada en vez de defender la salud pública como tal. El diálogo está abierto. Nosotros hemos indicado que se trabajará en la reglamentación. La reglamentación está abierta, como hemos indicado desde el principio y desde la firma del acta de entendimiento con el colegio médico que se lo convocará. Seguramente ya en estos días estaremos prestos para poder sentarnos y poder trabajarlo. Los artículos que ellos han observado dentro de la reglamentación. Eso no está, por supuesto, Miriam, eso no está dejado de lado. Se va a hacer, vamos a cumplir con nuestra palabra. Muy bien, le agradezco mucho y también la población está pendiente de qué es lo que va a pasar con las clínicas privadas ante esa idea de querer suspender las UTIs, que es algo que realmente ha alarmado a la población. Gracias, viceministro, que le vaya muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por el espacio, Miriam. Hasta luego. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Muy buenas noches. Y quédense con nosotros porque en minutos nada más estará, estará aquí, en Buena 23, la señora Eva Copa para conversar absolutamente de todo. Para hablar de nuestra invitada, pues tenemos que escuchar y ver lo siguiente. Atención. Escuchen esto. Ahora, muéstrame las imágenes, por favor, señor director. Como heroína, sí, señores. Así la hemos visto en el TikTok. Pero también en este grupo de Evas. Todas con su chamada roja y la capita roja y las trenzas que están causando sensación. Sí, señores. En algún momento aprenderemos a bailar como ella. Por favor, acompáñenme en mesa con nosotros esta noche, la señora Eva Copa. Bienvenida. Un placer acompañarte, Miriam. ¿Cansancio? Yo súper cansada, agotadísima, pero bueno, las palabras del viento de mi gente, pues me llena de batería para continuar todavía. Bienvenida. Bienvenida. Esto ya se ha denominado lo que está pasando con usted como el fenómeno Eva Copa. Le están favoreciendo las encuestas, pero yo quiero hablar ya concretamente de qué es lo que está pasando en la ciudad del Alto. Porque usted debe tener una percepción clarísima de lo que pasa. Bueno, hay mucha gente joven que se ha identificado con este paso que hemos dado. Yo no solamente quiero ser una referencia política. Quiero que detrás de mí haya muchas mujeres que no tengan miedo a dar ese paso. Ese paso a estar en el círculo político, ¿no? De que no sean víctimas de acoso político. Porque lamentablemente para nosotros, Miriam, es muy difícil estar acá, ¿no? A dar este paso porque somos los primeros que nos quieren hacer renunciar. Cuando somos titulares, el suplente te acosa y quiere que renuncies. Hay presiones alrededor que, bueno, no les gusta, ¿no? Que estén las mujeres ahí. El acoso se vive de diferentes formas para la mujer, ¿no es cierto? A usted le ha tocado vivir en la parte política. Y eso desde que se hizo cargo de la presidencia del Senado. Porque antes, doña Eva Copa era una senadora, pero pasaba inadvertida. Así es, no he tenido mucho conflicto. Así que sí había algunos roces internos, ¿no? Pero ya visiblemente, públicamente, ya fue cuando asumí la presidencia del Senado. En el cual realmente he sentido en carne propia lo que sienten las autoridades, ¿no? Como se escuchaba siempre en la noticia, alcaldesas que son presionadas para renunciar, dirigentes, ¿no? Entonces, se siente muy mal, Miriam, ¿no? Porque a veces menosprecian el trabajo de la mujer, la subestiman y no creen que pueden estar, ¿no? Siendo presidenta del Senado también ha tenido mucho conflicto, pero no diré tanto con la gente de su partido, pero sí con personas del gobierno que estaba en ese momento. Sí, mira, cada vez se daban discursos muy atemorizadores, confrontadores. Por ejemplo, Murillo nos dijo que no teníamos inmunidad parlamentaria, así que teníamos que cuidarnos en lo que decíamos, porque si no, sí vamos a ir adentro. El exministro de Defensa, López, nos daba 10 minutos para... Bueno, en 10 minutos nos iba a hacer desaparecer, decía, ¿no? Entonces, todo el tiempo cosas que nosotros tratábamos de marcar la línea para que no haya este abuso. Éramos acusados por sedición o por terrorismo, por atentado a la salud pública. Bueno, a mí me han hecho proceso de todo, ¿no? Y en algún momento han dejado vertir que había desconfianza de la relación que usted tenía con Arturo Murillo. ¿En qué sentido? ¿De que habría algún negociado entre ustedes? ¿Alguna charla? Mira, lamentablemente hay gente que a la falta de la propuesta van al ataque, van a la difamación, a entorpecer o de tergiversar las cosas que pasaron en su momento. A mí me sacaron fotografías, yo ni me sacaba la fotografía. Ahora la tecnología hace muchas cosas, ¿no? Pueden cortar, pegar audios, pueden montar imágenes, pero yo creo que la población es sabia y la población sabe qué es lo que ha hecho uno en su momento. A mí el señor Arturo Murillo incluso me llamó cuando estaba enferma. Yo sesionaba desde mi casa, he promulgado leyes desde mi casa. ¿Porque tuvo COVID? Cuando tuve COVID, ¿no? Y me llamaban supuestamente para decirme cómo estaba, pero siempre al final me dijo él que no me olvide que él era el ministro de gobierno y que sabía qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso, claro, uno le causa miedo. ¿La tenía vigilada? Sí, yo me sentía vigilada porque primero me hacían seguir con los de inteligencia, todo el tiempo estaban parados ya sea al frente de la vicepresidencia o al frente de la asamblea. Por mi casa pasaba una y otra vez las movilidades, por eso tuve que poner cámaras de seguridad. Tuve que denunciarlo públicamente porque también me quitaron mi jefe de seguridad, no tenía jefe de seguridad. Así que, bueno, qué mejor seguridad que el pueblo, les decía, ¿no? Porque realmente se pasó un momento muy, muy difícil. ¿En algún momento usted ha denunciado al actual ministro de gobierno justamente por el tema de su seguridad? Sí, yo lo he denunciado porque él me ha quitado la seguridad que estaba a cargo mío y en esos momentos se vio un momento muy tenso en nuestro país y, bueno, cualquier cosa podía pasar, ¿no? Así que teníamos que dejar antecedentes, ¿no? Ahora, también hay versiones de que usted habría sido traidora con el movimiento al socialismo en este tiempo en el que ha sido presidenta del Senado. Mira, escucho cada cosa y vuelvo atrás, Miriam. Ha sido un tiempo difícil, yo recuerdo que la entrevisté a los pocos días de ser de cargo de la presidencia del Senado. Y usted hablaba de sus hijos, te hablaba de su mamá. Yo sé que es muy complicado para usted como mujer, además es joven. Y seguramente la ven sola, señora Eva. ¿Cómo está ahora? ¿Allá ya la está apoyando en todo? Mira, yo trato de hacerme la sorda, la muda y la ciega. Porque llego a escuchar cada cosa y me lleno de bronca, te juro que me lleno de rabia. Porque en su momento nadie quiso decir soy masista. He arriesgado a mi familia. Hemos tenido problemas muy fuertes. Yo bajaba el teleférico y me empezaban a insultar. Iba a algunas entrevistas y me arrojaban con cosas que tenían ahí. Y ahora escucho cada cosa que me llena de ira, pero digo, voy a ser tolerante, voy a ser paciente. Y no voy a entrar al juego de la guerra sucia. Porque creo que el pueblo sabe qué es lo que ha hecho uno. Y como tú dices, a veces estos momentos te llenan para reflexionar. ¿Cuánto tiempo estuvo usted lejos de sus hijos en esa primera etapa, cuando se hizo cargo de la presidencia del Senado? Porque usted nos contó que tuvo que dejarlos para no ponerlos en riesgo. Yo estaba casi 15 días sin ver a mis bebés. Mi mamá me llamaba todas las noches para decirme que están bien, pero yo tampoco dormía. Claro. Yo me acuerdo que había un grupo de colegas que estaban ahí. Lidia, Jacinta, de diferentes departamentos, ¿no? Igual, Adela, Senadora, Sonia. Que nos quedábamos a dormir ahí porque decían que nos van a cerrar el Congreso. Y en la mañana venían otras compañeras a traernos desayuno en termos. Pero esas mis compañeras eran, tenían tanta fe, Miriam, que todas las noches oraban. Oraban porque cese la violencia, porque nos den fortaleza por seguir. Y tú podías decir que ellas no creían en Dios, pero eran las que mayor creencia tenían, tenían un espíritu que, no sé, me llenaban de mucha fuerza, por eso me quedaba con ellas también. Y, bueno, pues protegimos la asamblea porque también había que poner un alto a tanta cosa que pasaba. Pero más me dolía mi pequeño, ¿no? El Santiago me llamaba y me decía, mamá, ¿qué hora vas a llegar? Yo le decía, voy a llegar pronto. Y él me decía, ¿no les puedes decir que tienes tu hijo? Me decía mi chiquitín. ¿Cuántos años tienes, Santiago? Cinco años. Cinco añitos. Es que ya razonan, piensan qué puede estar pasando con la mamá, se preocupan. Eso también es verdad. A ver, en todo ese tiempo, hasta llegar al cambio de gobierno, entre el MAS, y luego empieza ya la selección de candidatos para las subnacionales. Ese para usted ha sido un golpe duro. Primera pregunta. ¿Por qué se ha animado a meterse como candidata? Mira, había mucha gente que después de que pasó la transición, me dijo, Eva, anímate. Yo les decía, no, quiero estar un tiempo con mi familia, los he descuidado mucho. Y mi mamá es de la tercera edad. Mi papá ya no está conmigo. Mi papá se fue hace siete años, ya. Y me decían, pero Eva, esta es tu oportunidad. No vas a volver a tener otra oportunidad. Y esta es la oportunidad de que puedas demostrar a la gente que tú puedes ayudar a que el alto surja. Puede ser un motor de que los jóvenes también se animen a proyectarse políticamente, ¿no? Y yo les dije, lo voy a pensar. Y yo consulté a gente del MAS, que si tenía la oportunidad. Porque primero, para hacer eso tienes que ver si tienes los recursos, si tienes el apoyo social también, ¿no? Me dijeron, sí, Eva, tú eres la candidata, vamos a trabajar, ¿no? Todos me dijeron eso. Y las organizaciones sociales se acercaron y me dijeron, Eva, vamos a ir a la preselección. Nunca se vio, Miriam, una preselección de precandidatos, 20 candidatos del MAS. Quiero hacerle escuchar lo que dijo Zacarías Maquer en su momento con relación a algo que usted tal vez quería en medio de esta selección. A ver, escuchemos, por favor. En esa instalación, de octubre, instalamos ya la reunión. Hay compañeros del distrito 8, Alfonso Ramos, dice, rató que yo declino por tu nombre. El otro, Daniel, yo también voy a declinar. La hermana Eva, dice, a ver, si yo declino, ¿qué va a haber? O sea, ¿qué me vas a dar? Exactamente. Entonces, yo le digo, ¿va a ser el primer consejero? ¿O qué más? Me dice, ¿no? Entonces, ¿va a consultar a su base? Y de ahí entra y me dice, yo soy tu sangre. ¿Iba a declinar por usted? ¿Ella le dijo que iba a declinar? Sí, sí, sí. Sí. Primero pidió un consejal, pidió algo. Claro, y va a ser consejal. Si yo declino, ¿qué va a haber? Yo le digo, va a ser consejal. ¿Y qué más? Entonces, yo ya no podía responder eso, porque yo también he sido uno de los precandidatos. Entonces, ¿qué pasó después? Después consulta a su base. Sí. Después sale afuera y ingresa de otra vuelta al cuarto. Dice, yo soy tu sangre, se cariza. Yo declino por usted. Señora Copa, ¿usted ha negociado para declinar su posible candidatura en ese momento? ¿Cómo lo dijo el señor Maquera? Me da mucha pena este tipo de declaraciones. Es ilógico lo que dice él cuando uno sabe que tiene tanto arrastre. Yo he sido presidenta de la asamblea. He sido la segunda mujer más importante de este país para poder pedir una primera consejalía. Y además el señor tiene que ser consciente, y en su conciencia está, de cómo él ha llegado a ser representante ahí. Así que, él sabe qué es lo que ha pasado ahí. Ahora, recordamos en la primera entrevista que yo le hice, de que usted me dijo que nunca había conocido personalmente a don Evo Morales. ¿Lo ha conocido cuando volvió a Bolivia, verdad? Después de su asilo en la Argentina. Mire, yo con el expresidente Evo Morales nunca tuve una conversación así como tú y yo, ¿no? Siempre era en reuniones para ver el tema de la agenda de la asamblea en meses, del mes. Y, bueno, una por el tema del aniversario de la ciudad del Alto. Después, cuando él volvió, tampoco tuve una reunión con él, ¿no? Directamente cuando lo recibieron en el Chapare, a la cual fuimos una comisión, fue esa vez la que lo vi y después nunca más. Bueno, ahora, lo que usted señala, ¿ha sido víctima de acoso? ¿Ha sido víctima de machismo? Es que, mira, no pueden compararnos a las mujeres. Decir de que la señora Chapetón tuvo tal, pero tal rol en la alcaldía, la señora Yanine, y el Alto no quiere más mujer. O sea... ¿Ese fue el argumento? ¿Que el Alto no quería más mujeres? Eso es lo que ellos manejaron, ¿no? Entonces, me parece a mí algo machista, indignante como mujer, porque no a todas nos pueden catalogar de la misma manera. Hay miles y miles de mujeres, alteñas, madres, solteras, que han sabido sacar adelante a su familia. ¿Por qué no permitirnos? ¿Por qué no darnos la oportunidad a nosotras para poder demostrar de qué estamos hechas y cómo podemos trabajar? No me parece ese tipo de discursos. Y además, Miriam, yo no voy a entrar al juego de este señor, porque yo nuevamente te reitero que su conciencia lo va a perseguir hasta el último día. Ahora bien, vuelvo a preguntar, ¿qué está pasando en la población alteña? ¿Ha dejado de ser masista? Porque siempre se dijo que el Alto era bastión del MAS. Una cosa es que sea bastión y otra cosa es que sea militante del MAS. Sí tenemos militantes del MAS, pero no toda la ciudad del Alto es del MAS. Y si han sacado 77,7% en esta elección nacional, es por la bronca que se tenía en su momento con un gobierno que todo el tiempo nos atacaba, nos humillaba, nos decía... ¿Se refiere al gobierno de Añez? Al gobierno de Añez. El gobierno lo encabezó el señor Murillo. De su boca solamente salía palabras de racismo y discriminación hacia los salteños. Salvajes, nos dijeron violentos, nos catalogaron de todo. Tenemos un montón de hermanos salteños que han ido presos por sedición, por terrorismo y por atentado a la salud pública. ¿Qué ha pasado con esos hermanos? ¿Por qué hasta ahora no pueden salir? ¿Dónde están? Eso nos molesta a nosotros. Ni siquiera han tenido la molestia de armar una comisión especial y tratar los casos de Sencata. Las familias de Sencata están muy descuidadas. Ha habido hace como antes de Todos Santos, falleció uno también por la falta de atención médica. En su momento, en la pandemia, no tenían ellos quien les pueda llevar víveres porque también entraron en la cuarentena rígida. La Ciudad del Alto ha sufrido mucho, Miriam, mucho. Y lo mínimo que nosotros queríamos como salteños, yo digo nosotros porque también soy salteña, es que cuando retornen, por lo menos nos digan gracias, hermanos salteños, por la lucha que han hecho, por la lucha incansable, por mantenerse firmes y mantenerse al lado de su pueblo. Eso es lo que nosotros queríamos, pero no ha sido así. Voy a retener lo que me dijo, que puede que todavía sea bastión, pero ya no es militante del MAS, la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto, no todo el alto es militante del MAS. Ahora, no todo el alto simpatiza con Eva Copa. Así es. ¿No es cierto? Por ejemplo, a ver, se me ocurre, algunos estudiantes de la OPEA que han pedido que no utilice el nombre de esta institución. Mira, puede haber mucha discrepancia, hay que saber ser tolerantes. No somos monedas de oro para caer a medio mundo, pero sí hay que mantener el respeto entre uno y el otro y no empezar a difamarse o empezar a calumniar o empezar a mentir para poder captar votos. Yo creo que la política tiene que cambiar ese rumbo. Tenemos que empezar a pelear por propuestas sanas que vayan en beneficio del pueblo al que tú quieres ir a representar. Este tema de guerra sucia no ayuda a la democracia. ¿Cómo está su relación con Jayaya, que es la agrupación política que en este momento la está abrazando? Bueno, estamos coordinando las campañas. Sobre todo, Jayaya está viendo el tema del fortalecimiento en provincias. Se está coordinando ese tema. Yo también estoy colaborando a Santos en ir a algunos municipios que están cerca, porque no puedo ir lejos por mi salud. Y bueno, en eso estamos coordinando con ellos, ¿no? Muy bien. Estamos a seis días de las elecciones. Y hoy ha salido de que le estaría financiando su campaña a la embajada de Estados Unidos. Mira, Miriam. No se enoje. Yo me voy a reír para no renegar. Y le he prometido, mamita, perdóname, te he prometido que no iba a votar ni una lágrima más. Y lo voy a hacer. Se acuerda que cuando Evo Morales se presentó para ser presidente, el embajador dijo, si ustedes votan por Evo Morales, nosotros no vamos a dar ni un peso. Están haciendo lo mismo. No votan por su candidato y dicen que no nos dan obras. No aprendan esas malas mañas, hermanos, hermanas. Yo creo que hay que empezar a poner plenamente la democracia, debatir nuestras propuestas, y que sea el ciudadano el que defina quién quiere que lo represente. Muy bien. Antes de hablar de su salud, quiero que me hable de lo que usted ha estado también haciendo a través del TikTok. Porque muchos jóvenes, no solo jóvenes, porque el TikTok también lo ven grandes, no nos hagamos. No solo jovencitos ni niños, lo ven también adultos y bien grandes. Veamos estas imágenes. A ver. Ahí estamos viendo todo lo que se le ha estado mostrando. Y esto ya es parte de todo lo que usted ha estado haciendo este tiempo. ¿Y la he visto bailando también en el TikTok? Sí. ¿Verdad? ¿Utilizando sus trencitas? Se ha puesto de moda mis trencitas. Bueno, mi mamá siempre me ha hecho trenzas desde muy pequeña, así que por la pandemia también lo tuve que recoger mi cabello. Y me dijeron, Eva, quédate así con eso, ¿no? Y además que las trenzas son representativas de mi ciudad, ¿no? Representa fuerza, coraje, porque las mujeres de pollera bien plantadas han sabido sacar adelante a sus familias. ¿Has escuchado en alguna entrevista que usted utilizaba pollera alguna vez con su mamá? Bueno, mi mamá me lo hacía mis polleras. Ya. Mi mamá me lo costuraba mis polleras y como mi mamá es artesana y hace mantas de alpaca, de guanaco, ella me lo hacía mis mantas. Así de muy pequeña yo andaba de pollera también con mi mamá. Pero decidiste vestir, como se dice, de civil o de pantalón. Sí, mira, hay dos cuestiones también porque somos de pantalón, ¿no? Es más económico. Más cómodo. Es más fácil porque la mujer de pollera realmente es un tema muy... Cuesta mucho vestir de pollera. Cuesta mucho. Mira, el tema del combinado que hacen para ir a las fiestas, tienes que cambiar todo el juego. Es realmente un arte vestirse de pollera. Pero también no he podido seguir el camino de mi mamá porque cuando era muy pequeña había mucha discriminación, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, me decía, no van a hablar, este, Aymara, yo entiendo, pero no hablo fluidamente, me defiendo, ¿no? Pero ella decía, no, no te van a aceptar. Y de pollera me vestía en horas cívicas o para ir a mi provincia, eso, ¿no? Pero para salir siempre me ponía buzo o falda, ¿no? A ver, creo que usted es la única candidata que está viendo de poder tener un hospital con una determinada especialización en la Ciudad del Alto. Yo sé que a las alcaldías no les corresponde los hospitales de tercer, cuarto nivel, si llegan hasta... Segundo. Segundo nivel. De todas formas, ante la falta de hospitales especializados, tal vez las alcaldías van a tener que empezar con esto. Ya le pregunté esto a otro candidato, pero el Hospital del Niño en la Ciudad del Alto, ¿para cuándo más o menos está pensando que sea una realidad? Mira, yo sueño con tener este hospital pediátrico en el Alto. Sufrimos mucho las que somos mamás, haciendo fila en el Hospital del Niño, no nos atiende. Bajando hasta aquí, ¿no? Bajamos hasta aquí, porque en la Ciudad del Alto se llena por las 20 provincias, entonces tenemos que bajar nosotros al centro. Y creo que es importante, porque ha aumentado tanto la población en la Ciudad del Alto, que nuestros guaguas también merecen tener una atención digna. Y nuestros hospitales tampoco son privados, ¿no? Públicos, públicos, no son. Nosotros pagamos porque nos atiendan. El Hospital Holandés generaba muy buenos recursos. Lamentablemente, el gobierno municipal lo ha centralizado todo en la Secretaría de Salud. Y por la pelea del municipio con la gobernación, pues nos quitaron especialidades del tercer nivel y solo se quedó en el segundo. Entonces, nosotros queremos usar cada recurso que entre de estos hospitales de segundo nivel para poder proyectar este hospital pediátrico. Y es importante, Miriam, es importante por nuestras guaguas. Y bueno, nosotros, siendo muy objetivos, y si Dios quiere que nosotros lleguemos ahí, en dos años nosotros podríamos tener este hospital. Ojalá, ojalá sea una realidad. Señora Eva, vamos a estar pendientes. Estamos a seis días nada más de las elecciones. Un poquito adolorida, como le hemos visto, y con eso vamos a ir cerrando. Recupérese de su salud. Gracias, Miriam. Miren, ay, el pueblo te da tanto ánimo para seguir. Mira, estos días los he descuidado. No he podido ir a concentraciones, caminatas, porque no puedo caminar. Se me adormece muy rápido mi pie. Tengo un problema en la espalda. Y estos viajes que he hecho acompañando a Santos, pues, me ha lastimado un poco más. Entonces, tengo que guardar un poco de reposo para poder ir a votar, porque ya me querían internar. Así que, por favor, no tengo que ir a emitir mi voto el domingo. Y pedirles solamente a toda la población alteña una oportunidad para poder transformar nuestra ciudad, Miriam. Una oportunidad para que el joven profesional se realice. Una oportunidad para tener una mejor cobertura en salud. Una oportunidad para mejorar nuestras condiciones de vida de los salteños. Nuestras calles parecen minadas, Miriam. Llueve y son ríos con baches. Y ahí causas un montón de tráfico. Y eso es un problema eterno en la ciudad del Alto, ¿no? Por la planicia en la que está el tema de también el saneamiento, el servicio básico. Hay muchas cosas que arreglar en la ciudad del Alto. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Miriam. Y si efectivamente tenemos muchas falencias, no podamos, tal vez no tengamos los recursos necesarios para poder llegar a la gente como queremos. Pero yo estoy segura de que si nosotros sacamos una ley para sanear la ciudad del Alto, vamos a tener recursos para poder tener más obras en la urbe. No hay que tener miedo a eso. Vamos a... Es un reto para nosotros y lo vamos a lograr. Mucho éxito. Vamos a estar viendo cómo le va el próximo domingo y en las elecciones. Y nos vamos a despedir de la señora Eva Copa con el salaisito valiente. Por favor, adelante. A ver si alguien puede seguirle el paso a doña Eva. Día retorna, hora veintitrés. Una de las plataformas más vistas por los jóvenes, indudablemente, es el TikTok, ¿verdad? Y a través del TikTok en las últimas semanas se está causando, pero, una sensación increíble. Casilda. ¿Saben quién es Casilda? Yo sé que muchos ya la han visto. Ah, no, así no. No, no, no es que me he equivocado. Esa frasecita muchos ya la van utilizando en la casa, en el trabajo, en la calle. Les voy a mostrar de quién estoy hablando. A ver. Ronald. ¿Qué estás embarazada? Mami, ni sabes que estás embarazada. Yo. Así no, así no. Mami, ¿recuerdas que querías tener nietos? ¡Sorpresa! No, así no. Ay, mami, la pandemia como está engordando, ¿no? Mira. Voy a engordar más. No, así no. No me bajas, sube, baja, no me bajas. Mamá, ¿qué opinas de las mamás luchonas? No. Mami, 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 ¿me das tu bendición? Ay, mira, una bendición. No, así no. Ay, mami, a estos colores que se hagan al gobierno, para nada, se rompen. No, así no. Ay, mami, mira, se me ha desconfigurado el chip. No, así no. Me voy de la casilla. Casilda, la tenemos desde Santa Cruz de la Sierra. Qué gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias. Casilda. Casilda. Ah, no, así no. Le estoy hablando. Casilda, ¿cómo estás? Casilda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, mi amor. A ver. Qué lindo verte. A mí también, qué lindo verte, escucharte, poder, además, tener la oportunidad de conversar contigo. ¿Cuántos años tienes, Casilda? Dice que a una dama no se le pregunta la edad. Pero entre mujeres. Pero ya estamos, ya viejitas, ya estamos. Ya viejitas estamos, bueno, de repente yo nomás, no tú. Así va del tren. Ah, ya, muy bien. ¿Y soltera? El lanzador está, está. Soltera, recién he terminado con el cofer de micros. ¿En serio? Hemos estado viendo tus consejos. ¿Qué es eso de mandarle mensajes a las yalas? Es que los yalas, ¿sabes qué son yalas o todavía no sabes qué son yalas? Sí, 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 entiendo qué son yalas. Y creo que la población también sabe qué es una yala o un yala. A ver. Es muy importante ciertas cosas para una relación. Por ejemplo, tener amor, tener secretos, tener amigos. Por eso hagan el amor, guarden el secreto y queden como amigos. ¿Y eso es una yala o un yala? Eso es yalas. Arcelio Torres Paz es quien está detrás de la imagen, la improvisación y evidentemente los mensajes que Casilda nos está dando. Querida Casilda, deja que hable ahora a Arcelio, por favor. Qué gusto tenerte con nosotros en la pantalla de Bolivisión. actor, productor, además tengo que entender que eres diseñador gráfico también. Qué lindo conocerte. ¿Cómo estás, Arcelio? Ay, cuesta, cuesta salirme en este aspecto. Pero creo que es la primicia, nunca lo hice de salirme así del personaje. Ni en los vivos, ni en los vivos, ¿qué has estado haciendo? En los vivos sí, poquito, pero no me llego a hablar con el personaje puesto, sino me maquillo enfrente en el vivo para que lo vean, pero no me quedo con el personaje, entonces es raro. Ok, mira, la gente a nivel nacional te está viendo ahora, te está viendo ahora, porque evidentemente la cholita Casilda ha llegado a ser parte, yo creo, de las más importantes plataformas o, qué sé yo, las más importantes vistas que tiene el TikTok en este momento. Y es nacional, eso es lo que más me gusta. Y sí, gracias a Dios, nos está yendo bien, arranqué hace seis meses en TikTok, soy prácticamente nuevito. ¿Cómo diría, Doña Casilda, soy nuevita? Sí. Y hago distintos personajes, no es la única, el único personaje que realizo, pero ha sido el más querido y el que más Bolivia se ha identificado con ella. Y cuando arrancó, arrancó haciendo TikTok, Doña Casilda hace cuatro años, cuando no existía TikTok, existía una aplicación similar, bueno, donde viene TikTok, donde uno podía cantar con su artista igual. Claro. Y cantó por Luis Fonsi, ella, y se hizo viral en más de tres millones, quinta mil reproducciones en ese tiempo, donde todavía un millón era guau. Sí. Y se repartió ese video por todos lados, mucho llegó a Perú, que eso ha causado que yo vaya a Perú, he ido a Argentina, entonces el video se expandió tanto que Casilda la apoyaron más a nivel internacional que a nivel nacional. Y ahora, gracias a TikTok, Casilda se está haciendo conocer ya en Bolivia. Esto que me estás contando realmente es increíble, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra y contigo eso también se ha cumplido. Y lo que nos estás contando esta historia de que en Perú y en otros lugares te has hecho más famoso que en Bolivia es increíble. Pero mira, hoy es tiempo de las redes sociales y el que no cae resbala, como se dice, pero en tu caso lo has hecho ya tú, aparte de hacer el personaje de Casilda, ¿qué otros proyectos estás encarando en este momento? Bueno, yo realizo todos los años un show benéfico. Hace tres años atrás hicimos un show para una ONG, luego lo hicimos para una niña que estaba con cáncer, luego lo hicimos, que gracias a Dios se operó y se sanó, o sea, fue épico. Luego lo hicimos para la chiquitanía, dos funciones, justamente estoy con la polera de la chiquitanía ahora. Y este año iba a ser para los niños de lo oncológico, bueno, iba por el tema de la pandemia, pero va a ser, si Dios quiere, nos organizamos. Así que nunca he recibido un peso, hasta ahora creo que no ganó plata de esto, pero me encanta ayudar, me encanta servir y obviamente gracias al show los personajes se van conociendo más. Tú eres el hombre de las mil caras. Sí, así se denomina el show, el hombre de las mil caras lleva la duración de dos horas y media, a veces me playo y le lanzo y le lanzo y no paramos, y son todos los personajes que se realizan, de ocho a diez personajes que están en vivo. Muy bien, ahora, para que la gente también sepa un poquito más, cuando tú haces estas grabaciones para hacer de Casilda, ¿hay personas que te ayudan? ¿Tienes algún equipo de producción? Bueno, cuando hago TikTok es como ahorita, acabo de llegar del trabajo, llegué súper rápido, yo tengo una moto, llegué en la moto así chocando gente, y prendí el celular y me pinté y estamos aquí. No hay nadie alrededor, mi mamá está en el otro cuarto, mi mamá está viendo la tele ahora, quiero un saludo para mi mamá, que está viendo la tele en el otro cuarto. Le encanta, le encanta el programa, y nadie más. Cuando hago parodias, que esas no están en TikTok, sino en mi página de Facebook, que se llama Marce Torres, son unas parodias ya producidas, creo yo, a nivel internacional, creo que van de calidad. Esas sí tienen un equipo de producción de treinta personas, más o menos. Ah, ya, treinta personas, ¿te ayudan? Exacto. Hay entre directores de fotografía, fotógrafos, camarógrafos, coordinadores, productores, asistentes, bailarinas, es una producción de verdad. ¿Y de eso ganas dinero? Claro, ahí cuando hacemos esto, trabajamos con un pato, por ejemplo, no sé si puedo mencionar alguna marca, pero trabajamos con el papel del doble de Bonilobby, que yo realizo. Como Bonilobby, la gente debe saber. A ver, ¿puedes? Bueno, hice un video donde, sí. ¿Puedes hacer algo de eso ahora? ¿Me tendría que sacar el personaje o encima del personaje? Eh... Como tú quieras. No me va a costar porque me voy a despintar y no voy a poder pintar. Ay, ay, ay. Pero Bonilobby... Sí, a ver. ...habla así. ¡Pucutumbo, cansa! Aquí su amigo, el Bonilobby, mirense. Pasándola bien, pasándola nice, estamos en la casa. Bueno, este es el papel de Bonilobby, que lo hago mucho, y una vez me contrataron por este tema, Bonilobby la aceptó, obviamente. Él era el jefe de la campaña. Sí. Y teníamos que mentirle a la gente que Boni iba a estar en el lugar, y se la creyeron, pero es muy divertido. A ver, ¿y cómo le dices a tu ex que ya es tu ex y no te deje, y te deje de molestar? Así. ¿Cómo le dices a tu ex que se vaya de tu vida? Amor, ¿y si te vas? No, así no. Otro vez. Amor, ¿te acuerdas que cuando lo hacemos nunca terminas? ¿Y si ahora sí terminamos? No, eso, no. A ver, otro. Amor, me metí con tu primo. No, eso, no, así no. Eso, no. Te cuento que todos los videos de TikTok, ninguno está escrito, ninguno tiene guión. Todo ha sido poner, así como el celular ahorita, y hablar y hablar, y luego el ar se corta y sube. Es increíble realmente lo que haces, querido Arcelio. Te vamos a estar apoyando. Y ahora que sabemos que estás en Radio Mix, también lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam, y gracias a toda la producción. Y ahora 23 los admiro mucho y espero que no sea la primera y no sea la última tampoco. Así que muchas bendiciones a todos. Y como diría, doña Casilda, pasenla bien, sean felices y coman perdices. ¡Chao! Chao, mi amor. Un beso grande y ojalá algún día podamos tenerte aquí en La Paz. Querida Casilda, gracias, gracias por todas las risas y por el buen rato. Un beso grande. Y nosotros, señores, nos vamos a una pausa. Rápidamente. Espera. Espera. Zorra. Ya retorna, hora 23. Nos vamos, gracias como siempre por estar con nosotros. Vamos a estar pendientes, pendientes para que usted vaya sabiendo más detalles con relación a la vacunación masiva que ya ha comenzado en La Paz y así paulatinamente en todos los departamentos del país. Tenga un buen descanso. Buenas noches. En fin, estás aquí. Espera de tanto tiempo eres bienvenido.